Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro vídeo más para Grand Cross y en esta ocasión vamos a probar a la reina Elizabeth en PvP normal. En este momento la tengo 2 de 6 y en tema de cosmético no hay nada comprado, tampoco maximizado, nada de nada. Y bueno vamos a probarla con el equipo de clan de diosas, mi equipo de clan de diosas tampoco está tan fuerte, mi mael está 2 de 6, la única fuerte es mi ludosiel, ella sí está dopeada, está maximizado cosméticos también, LR, nada mal. Y bueno, mi Tristan está, o sea apenas le he subido, no tengo materiales tampoco, no tengo muchas monedas, o sea tengo algunas cuantas nada más. Y tengo que decidir para quiénes subirle, tampoco hay tanto material que digamos, colgantes menos, aparte de que viene terrible con el equipo de clan de diosas y bueno cosméticos tampoco nada. Y ya está, de hecho lo subí con la moneda, y ya está, eso, nivel 90, lo que más importa de Tristan es su pasiva, bien, así que listo gente, vamos a probar con ese equipo, vamos a llevar comida de orbe creo yo, no perdón, comida de evasión. Y ya está, vámonos entonces para las partidas. Muy bien chicos, iniciamos, ok, equipo de desconocidos, no sé por qué no se escucha el juego, un momento. Vale, perfecto. Ok, es una persona pero no sé cuántos se tiene, así que vamos con eso. Me imagino que tiene comida de evasión, así que... A ver, vámonos así, así, y al final nos limpiamos. ¡Oh! No tenía comida de evasión. Me da miedo el tir. Le acabo de bajar mitad de vida. A ver, me da miedo y a la vez dije, o sea mi cabeza, dije, wow, cuánto he quitado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos ya dos buffos en la Elizabeth. Ok. Resistan. Tristan, gracias Tristan. Gracias. De hecho vamos a ver las estatísticas. Buah. La resistencia crípica. Increíble. Buah. Ok, en este momento vamos a ver, vamos con esto, vamos con esto. Vamos a ver. Más ira de la diosa. Elizabeth sin cosméticos ni nada. Casi se muere. Casi, 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 casi se muere. Vale. ¡El tir! ¡No! ¡El tir! ¿Cómo se quedó con eso? No puede ser posible. El tir se quedó con un pixel. El tir nos puede reventar. Pero ¿cómo se quedó con ese pixel del tir, eh? Sinceramente, el pixel de la vida. Y una de plata encima. Uh. Dios santo, man. Hola, bestia, man. Ok, 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 ok. Muy bien. Ok. Vale. Vamos con esto. Vamos así. Vamos así. Aunque era al revés, pero... En fin. Era para no colocarme ningún tipo de desventaja. Pero ya, ya está. A menos que la mate, ¿no? Vamos a ver. La mate. A la Gela. Oye, ¿cómo aguanta? Increíble. Ese tir, ese tir debió haber muerto ya en ese turno. No sé cómo se quedó con ese pixelito. Ya. ¿Qué tal aguante? Quita el aguante, señores. Quita el aguante. Vámonos con eso. Puedo quitarme las desventajas, de hecho. Gracias a Tristan, también. Pero no. Vamos a matarla de una vez. Vamos a ver. Ah, cierto. Los emotes. Mejor lo quito, porque... Si no, me evito gente tóxica. Ay, dice que mi equipo está... Está así. Vale, nada mala. Vámonos a la siguiente partida. Muy bien. Nos toca ahora contra equipo de clan de diosas. Un equipo de clan de diosas muy superior al mío. 210.000. Semar está full. Está Ludo LR. Bueno, vamos a ver las... Estadísticas y de paso los dufes que tiene. Vale, si comienzas con clan de diosas versus otro clan de diosas, tienes una ventaja. Porque ya comienzas, mira. Con tres bufos grises. Ira de la diosa ya está en tres. Y yo recién, ¿no? Vamos a ver. Dos de seis. Iguales. Estamos casi en las mismas, ¿ah? Está como mi SS seguramente. Bueno, vamos con esto. Esto. Y esto. En este caso, el compañero... Bueno, el enemigo, no sé cómo llamarlo. Mi contrincante. Mi oponente está con... Esa ventaja. Y tiene a Nanashi de cuarto. Ya. Hay muchas jugadas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo pude haber rusheado el último de Mael. Si lo tuviera dupeado, lo rusheaba y... Y ganaba. Quizás ganábamos. Aunque tiene para quitarme orbe o aturdirme, pero aún así ya... De repente podíamos hacer algo más. Poner un poco más de presión, ¿no? Oye, va con todo. Y ahora no puedo ir con... Vámonos contra Mael, pues. Creo. Vámonos así. Vámonos así. Así mejor. No, no, no. Sí, sí. Mejor así. Así. Y al final aturdimos. Si en caso no se muere. Vale. Buen daño. Ojalá lo matemos. Yo creo que sí lo voy a matar. Estoy con cuatro. Vale. Sí, sí lo matamos. Genial. Ya se fue un peso encima de ellos. Y ahora tendría que yo... Buffearme. Y ya veré cómo... Puedo hacer esto. Esa Elizabeth llevará... Sí, va a rushear el ultimate. A ver, la jugada que acabo de hacer no está mala. No estuvo mal para nada. Uy, ese pixel. Uy, tantas cartas de Elizabeth. Quisiera que me ataca con todas las cartas de Elizabeth. Todas son cartas de Elizabeth. Wow. Y ya... No está mal. Pero me da mucho temor. Tiene el Tarmiel, ¿cierto? Ah, no. Está con Sariel. Puede ir con todo, ¿ah? Mira. Le doy una marca de ira más. Una marca de ira más. Debería matarla. Vamos a ver. Está resistente, ¿ah? Está resistente. Ok, le hemos quitado más de la entrada de ira con dos ingles. Vamos a ver. 150 acá. Zona de oro también. ¡Listo! Muy bien. Oye, complica mucho el equipo de clan de diosas versus clan de diosas. Todo puede pasar, ¿ah? Y creo que ahí sí conviene mucho si tienes más dupeado al tal personaje. Ya sea Mael o Elizabeth. Para roger el ultimate. Y si comienza segundo. Comienza segundo. Roger el ultimate. Intentas hacer eso. Todavía está la marca de la... Hay una marca que pone ahí. La Elizabeth. Una marca gris. Que te puede quitar dorpes todavía, pero... Puedes presionar también. Pero bueno. Vámonos a la siguiente partida. Muy bien. Nos toca ahora contra equipo de demonios. Equipo de... Rey demonio. Vamos a ver. Vamos con esto. Esto. Pero antes. Vamos a ver. Dos de seis. Contar miel. Tres. Se de seis. Es con LR por aquí. Sariel. Ok. Bueno. Seguramente tiene comida de evasión. Era de suponerse. ¿Verdad? Buena cantidad de daño de la Elizabeth. Realmente. Puede ser mucho mejor. Si tuviéramos realmente... Cosméticos en la Elizabeth. Sería increíble. Ok. Está con Anashi. Me preocupó esa combinación del... Del Meliodas. Ok. Vamos con esto. Vamos con esto. Espero matar... Espero matar... Espero matar a los dos. Espero matar a los dos. Ok. Ese pixel. Dios. Se le comentaron las cartazos. Uh. Qué buenas cartas. Pero... No creo que resista. Vale. No, la Elizabeth. Si tuviera cosméticos... Ese Ludo... Perdón. Ese Meliodas. Yo habría muerto. Pero no tiene ninguna arma. Ni siquiera maxiada. Así que... Estamos con esa desventaja. En cambio... No me la mates. 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 De verdad. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Es un... Es... Es un buffo de oro. Quiero suponer... Que le voy a quitar una buena cantidad. Creo que mejor... Era ir contra el Melio. Es que ahora recién. Es un tema de probar daños. Y no... Ahora me sale muchas cartas del... Del Tristan. Y ahora le protege el Nanashi. Paso. Qué mala suerte ahí. No. Le infectar no. Loco. Le infectar no. Vale. Está bien. Decesarse de uno. Tenemos última de Ludo. Es un toque de... Toque de suerte por ahí. Vamos a ver. Iremos contra... ¿Contra quién voy ahora? Justo. Voy a ir contra Redemonio. Justo. Y justo. Le pone los buffos de Nanashi. Yo creo que igual lo más... Quiero creer. ¿Cuándo haces el Melio? Quiero creer que sí. Vámonos así. Por si en caso se queda vivo. Vale. Bien. ¿Por qué no se fue contra el Melio? Maldita sea. Vale. Va a atacar con Melio para... Limpiarse las ventajas. El True Magic se activa. Creo que solamente debía atacar una vez nada más. Es que no... No pensé que no iba a matar. ¿No? Siempre es un... Por si acaso. Vale. En este caso iremos con... Full Mael. Para robar vida. Porque si no... Vamos a matar este tipo de una vez. Ok. Ya fue. Déjame terminar. Vale. Vámonos a la siguiente partida. Muy bien. Nos toca contra equipo de... Desconocidos. 216. Tiene al Ainz. Tiene al Albedo. Vale. Vale, vale. Nanashi de cuarto. Claro. Vamos. Vamos. Vamos así. Así. Y... Buffearnos. una reducción bastante... ¿cuántos teres hay? tendría que revisar va con todo, va con todo creo que vamos a rusher el ultime del mael, vamos con eso por acá y lanzamos uno en área, aunque creo que hubiera sido mejor al revés sí, era mejor al revés, era para limpiarme las desventajas pero ok, vamos a ver están con postura de albedos, una postura de level 2, dura dos turnos después de eso iré con la elizabeth o a matar o a aturdir de una me voy a ir creo que con el lines porque va a haber un problema en cuanto a ese buffo ese efecto, perdón, de pena de muerte de hecho ya me lo mato, a menos que mate antes al lines si mato antes al lines, la pena de muerte ya no se activa vamos con eso y... vámonos con eso vamos a ver quitamos la postura si matamos a todos, mejor pero con un mael 2 de 6 cuesta ese si va a hacer un buen daño si, definitivamente se fue la pena de muerte mira ese pixel oye, es... bueno, apenas vámonos a la siguiente partida muy bien, nos toca contra equipo de clan de diosas otra vez 224.000 muy bien, vamos a ver ok, ok, ok qué saludo será el R, ¿no? ok, sí, 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 es el R hasta el momento los equipos de arca que han tocado no hay ninguno no hay ninguno que no tenga un aludo LR no hay ninguno se le combinó ¿a quién se le combinó? ¿de la Elizabeth, no? wow ok mucha madre se me va a complicar mucho no me queda de otra ningún crítico cero crítico tiene al Tristan de cuarto seguro pero aún así ninguno de verdad de verdad bueno ya aquí nos vamos a limpiar es que aquí tiene mucha ventaja realmente el equipo de arca que comienza primero realmente tiene mucha más ventaja tiene bastante ventaja tiene bastante ventaja que comienza primero ya tiene 5 orbes vamos a chamar no me queda de otra quiero creer que tiene muchas más cartas de todos excepto de la ok 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 no te no fue suficiente pero no importa no importa ya ya no importa no importa no importa me falta más el dupeado para PvP nomás porque para el modo PvE tener al mal dupeado es innecesario para ciertas situaciones muy muy específicas podrá ser pero fuera de eso no va con todo como es que tiene tantas cartas de Elizabeth wow ok ya con esto vamos con maldita sea no sé si lo voy a matar vamos con esto y vamos con otro área más al menos que se mueran los dos de la izquierda con eso estaría tranquilo ¿no? al menos no puede ser vale pero Ludociel oye no te pases no no puede ser no de verdad tiene para limpiar pero Ludociel ya estaba afuera oye ¿qué pasa con estos PvP's? realmente ha habido cosas muy extrañas ¿eh? ¿por qué has jugado así? te vio hacia los revés de hecho me quitaba orbes y de paso me aturdía en fin lo malo es que no tengo carta de Elizabeth para robar pero bueno vámonos con Mael y hagamos esto para robar más y más orbes ni un crítico ¿eh? mira, mira, mira mira, mira ningún crítico sumare vale puedo aturdir así que tenemos una ventaja por ahí oye aún así pega fuerte ¿eh? de verdad estaba todavía con ese esa desventaja ¿eh? ¿cómo se llamaba eso? bendición de la luz creo que se llamaba ¿no? intervención todavía estaba esa intervención dura dos turnos ¿no? porque te doy su ultimate y ya vámonos contra bueno tiene cuatro obras y si se le combina bueno voy a creer que no ¿no? con eso vamos por acá y de paso aturdimos por si en caso se le combina por si en caso porque todo puede pasar ¿no? y con la suerte que estoy teniendo todo puede pasar vale se quedó con cuatro cartas no no puedo lanzar última maldita sea me tocará otro aturdir vamos dame no no me dio pero puedo aturdir con la Elizabeth vámonos con esto vámonos con esto y vámonos con eso aquí muy bien con esto terminamos las partidas son minas largas la verdad con el equipo de clan de diosas saludo crítico tardas más de lo habitual pero bueno ahí está muchachos el equipo de clan de diosas espero que te haya gustado y en un siguiente video traería uno más como un equipo un poco más fuerte porque de verdad que mi equipo de clan de diosas está medio tembleque y eso es todo nos vemos hasta una siguiente ocasión y y y y y y y y